¿Qué se necesita para exhumar a Antonio Pedro? ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más Ya van varios años desde que Antonio Pedro nos dejó Sí, Antonio Pedro, aquel que miles de voces aseguran que fue Pedro Infante el ídolo de México que sobrevivió hasta nuestros días que sobrevivió a ese trágico accidente de 1957 que siguió vivo hasta la época actual y que se fue relativamente hace muy poco tiempo casi inmediatamente amigos a su partida en el 2013 comenzaron a escucharse algunas voces pidiendo la exhumación la exhumación de su cuerpo para hacerle pruebas y comprobar científicamente si era o no el gran ídolo de Guamuchil pero esas voces desconocían el procedimiento para exhumar a Antonio Pedro se deben cumplir ciertos requisitos pero antes de iniciar de lleno con este video te invito por favor a visitar mi video anterior titulado visitando la casa de Antonio Pedro Infante te voy a dejar el link aquí arriba mira, también te invito a que le des click en me gusta en este video para que este se comparta con más personas ¡Bienvenidos hermanos del misterio! el primer requisito amigos es que para poder exhumar a Antonio Pedro debe haber transcurrido un tiempo determinado desde que se realizó la inhumación o sea, el entierro hasta que se pueda realizar la exhumación de manera que todo el proceso de degradación del cuerpo se haya consumado en el reglamento amigos de Panteones incluso del municipio de Chihuahua con fecha 23 de agosto del 2001 se señala sin embargo que al realizar esta extracción si aún se observa el cuerpo en degradación entonces la exhumación amigos se considerará prematura y por lo tanto no podrá hacerse el procedimiento solo bajo la orden judicial de la autoridad incluso se manejan tiempos amigos para poder realizar este procedimiento de exhumación que en el caso de Antonio Pedro sería de aproximadamente 7 años Antonio Pedro se fue en el 2013 entonces estaría justo en el marco temporal legal para este procedimiento para exhumar a Antonio Pedro amigos se necesitan además otras cosas llenar los formatos requeridos presentar el acta de defunción y la boleta de inhumación la identificación de la persona que está solicitando la exhumación también el título de la fosa de Delicia Chihuahua que es donde está enterrado Antonio Pedro también amigos hay que demostrar ser familiar o apoderados legales de Antonio Pedro es decir no cualquiera se puede parar ante la autoridad a reclamar este procedimiento en verdad no funciona de esta manera también se requiere comprobar cuál va a ser el destino final de los restos del exhumado en este caso Antonio Pedro para demostrar en este caso sería el fin la finalidad de mostrar con pruebas de ADN si era o no era el gran Pedro Infante claro está amigos que como te comenté también se puede realizar este procedimiento por una orden judicial a raíz de una investigación exhumar a alguien en México tiene un costo aproximado de entre 30 mil a 50 mil pesos pero lo más importante amigos es que el artículo 346 de la ley general de salud de México señala que los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respecto dignidad y consideración algo que debe tomarse en cuenta para que esto no se convierta en un show como se ha venido desarrollando en algunas en algunas personas con esa intención Antonio Pedro amigos está sepultado en Delicia Chihuahua y ya hace un rato que se habla de su exhumación pero como pudiste darte cuenta con estos rasgos así de manera rápida que te di no se habían cumplido los tiempos legales que son necesarios para este para este tipo de procedimiento es decir no es simplemente decir vamos a exhumar a fulano de tal y listo no 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 hay que cumplir con ciertas normas con ciertos requisitos ya algunos personajes en Youtube como el amigo Cuco Leiva solicitaron al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador una investigación al respecto ignoramos amigos si Cuco Leiva ha realizado algún procedimiento legal ¿verdad? te voy a dejar aquí el link de su canal para que lo visites un gran luchador por la memoria de Antonio Pedro el amigo Cuco Leiva Antonio Pedro amigos está enterrado en el cementerio de Delicia Chihuahua en el Ote 13 se encuentra una tumba que reza José Antonio Hurtado Borjón supuesto nombre que le consiguieron sus amigos según dice la teoría en particular dicen un general villista dice la teoría de Antonio Pedro amigos la exhumación de Antonio Pedro es el primer requisito para poder revelar el gran secreto el gran misterio el gran enigma de lo que es Pedro Infante te imaginas amigo amiga que pasaría el día en que por fin nos revelen la verdad que pasará el día en que descubramos que Pedrito seguía vivo en que se oficialice la información porque muchos estamos convencidos pero que se oficialice la información que se diga la verdad abiertamente será un día bastante interesante y bueno pues mandamos un saludos a todos los amigos y amigas que comentaron en nuestro video anterior titulado visitando la casa de Antonio Pedro Infante te invito a que la a que lo visites para que conozcas donde vivía Antonio Pedro Infante en Aguascalientes te voy a dejar el link ya creo que ya te lo dejé hace ratito también te invito y te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción también te invito a visitar mi canal El Misterio Misterioso tiene contenido muy bueno muy padre visítalo y suscríbete claro que sí yo me despido no sin antes recordarles que El Misterio está a la vuelta la de la esquina la de la esquina Ah, yeah